El gobierno de López Obrador espía, ya no tiene forma de ocultarlo, espía incluso a los suyos. Ayer el New York Times reveló que el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, es espiado con el software Pegasus. ¿Y quién tiene la licencia en México para ese software? El ejército. Lo estaba espiando cuando Encinas investigaba a los militares por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Lo más sorprendente es que el presidente López Obrador, que tanto prometió que en su gobierno no se iba a espiar, que dice que no espía, cuando su subsecretario Encinas, uno de sus grandes aliados políticos de toda su carrera, fue y le contó que lo estaban espiando, el presidente hizo lo que ha tratado de hacer cada vez que se demuestra que el gobierno está espiando a un activista, a un periodista. Minimizó el hecho, volteó hacia otro lado.